Muchas gracias compañeros, el gusto de saludarlos como todos los días hoy con excelentes noticias que saben que nos encanta compartir, que tienen que ver con opciones culturales, del arte, en este caso de la danza que se viene con una gala extraordinaria de ballet, creo que la conocen, no sé si la presento o ya no, la verdad es como parte de la casa, parte de nuestro corazón, María Noel Richeto, por supuesto, directora del ballet que nos va a contar todos los detalles acerca de esta gala que hablamos bajito porque están ensayando en este momento. Están ensayando en este momento, sí, se está poniendo así, son como los últimos toquecitos antes del estreno, que bueno que ya es la semana que viene, el jueves que viene, son dos estrenos para la compañía, uno en estreno mundial de la mano de Marina Sánchez, una coreógrafa uruguaya que es de la casa y que no podía faltar en esta primera programación, con un ballet que se llama Senchopina, que es inspirado en la música de Chopin, que tiene toda una puesta en escena de la mano de Gustavo Petkoff, en la escenografía brutal que está hecha acá en los talleres del auditorio, con un vestuario de Tavo García también, y bueno, y es una propuesta como bastante clásica, en puntas y un poco lo que el público está acostumbrado a ver. Y la segunda parte del programa es Minus Sixteen, una obra de un coreógrafo israelí que se llama Ohad Naharín, que somos la única compañía de la región que tiene las licencias para hacer esta obra, que es innovadora, que tiene una fisicalidad increíble, se va a ver mucho la versatilidad de los bailarines, de la compañía en general, de poder asumir el desafío de estar en escena en estas dos piezas que son brutales y que realmente nos muestran de una manera excelente. Es que exactamente, es la oportunidad además de ver dos cosas bien distintas, en una sola gala de ballet ideal, tanto para quienes se acercan a esta danza como para los amantes de siempre. Exacto, yo creo que sí, al público de siempre lo va a sacar de esa estructura del ballet clásico y de, bueno, nada, de ver el tutú y la coronita y las zapatillas de punta, ¿no? Y creo que también va a atraer a ese público más contemporáneo, más moderno, que no solo toca el lenguaje clásico, ¿no? Puro. Entonces, nada, nos da la posibilidad de seguir sumando público, nos da la posibilidad de seguir educando al público de que el ballet no es uno solo, que la danza no es solo ballet clásico, que hay muchísimas expresiones y que bueno que la compañía está a nivel como para poder bailar de todo, ¿no? Es enriquecedor para la compañía tener este tipo de repertorio para nosotros, porque nada, porque nos muestra de otra manera, porque la compañía es clásica, entonces sacarla un poco de esa estructura es un cimbronazo, pero es un cimbronazo de los buenos. Y nada, se está trabajando muy bien, está muy bien. También nombrar, quiero nombrar a la comunidad Sefaradí que nos ayudó muchísimo en la venida de este repositorio. Hay una función que es especial, ¿no? Es especial el 30 de junio y bueno, las funciones van del 23 al 3 de julio. Hay entradas súper accesibles, todavía conozco gente que no sabía que en el auditorio se pueden adquirir entradas a 90 pesos. Entonces eso es importante comunicarlo también. El uruguayo deja todo para último momento, entonces todavía quedan entradas, pero bueno, queremos llenar la sala. Se está trabajando mucho, mucho para que eso suceda. Y bueno, un gran agradecimiento a ese público que ya nos sigue, que nos es fiel y también queremos darle la bienvenida a ese público nuevo. Y que de verdad aquellos que no vinieron que se animen, porque es como tú decías, a veces uno sigue relacionando el ballet con algo que ya no es o que tiene esa esencia, pero que hay mucho para ver, hay mucho para descubrir. Y el Ballet Nacional del Sodre tiene una magnitud y una creatividad y también un talento sobre el escenario que es otro orgullo celeste que tenemos que valorar y apoyar viniendo a la sala. Exacto, exacto. Es una compañía de casi 60 bailarines. En esta propuesta prácticamente toda la compañía baila cada noche. Y bueno, y es eso, es la posibilidad de ver otra cosa, de enriquecerse de otra cosa, de sacarnos como esa, salir de esa casilla del ballet clásico y tener la posibilidad de tener este tipo de galas una o dos veces al año, está buenísimo. Nos encanta eso y además tenerte a vos en otra faceta, porque por supuesto que estamos todos con la expectativa puesta en lo que son las audiciones para Got Talent que ya empezaron. ¿Cómo se viene eso? Exacto. Y bueno, yo contenta de volver, porque para mí es todo un desafío. La verdad que fueron unas grabaciones divinas. Hemos visto muchas cosas buenas. Creo que lo divino que tiene el formato es que hay para todos los gustos, hay todas las disciplinas. Entonces, va a estar bastante variado, va a estar muy variado. ¿Te sorprendieron cosas o algo que te llamara la atención? Sí, sí, la verdad que sí. Porque uno piensa también, bueno, es un país chico, somos pocos, pero sin embargo siguen apareciendo cosas interesantes. La gente se va a sorprender. Hay muchas historias también de vida muy, muy lindas que son para ser compartidas. Mucha gente del interior, que esa es una de las cosas que a mí más me gustan también, ¿no? Que venga gente de todo el país. Este es un formato que abraza a todo el país. Entonces, eso es buenísimo. Y bueno, y tener la posibilidad también de volverme a reencontrar con mis compañeros, ¿no? Con todos los miembros del jurado, con Natalia. Una producción tan linda. Hay mucha gente trabajando y es una muy linda familia, tengo que decir. Está mal que yo lo diga, pero es muy ameno formar parte. Sin dudas que sí. Y es lo que vos decías, también el uruguayo se va animando cada vez más y hasta crea especialmente sus propuestas para presentarte. Y cambia la vida, ¿no? Porque ya solamente poder mostrar lo que haces hace la diferencia. Exacto. Yo siempre digo, hay de todo, ¿no? Está la persona que realmente quiere mostrar su talento, está la persona que quiere estar delante de la cámara, está la persona que quiere tener simplemente la experiencia de subirse a un escenario. Este, y nada, y tenés como, es una gran muestra de que se pueden hacer cosas, de que hay para todos los gustos. Y hay un público que lo consume también. Entonces, eso es buenísimo. Este programa reúne a la familia, realmente, ¿no? Una edición, entonces, que puede generarse toda la expectativa que ya tenemos porque va a estar a la altura. Por supuesto que sí. Estamos deseosos de salir al aire. Divino María, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, el placer es mío y gracias por acompañar y apoyar todo esto, que hay mucho trabajo ahí detrás. Exactamente, hay mucho trabajo y además, de verdad, tenemos unos talentos increíbles que no se pueden perder. Hay que darse la oportunidad de descubrirlo porque yo les aseguro que se van a enamorar. Volvemos con ustedes a Estudios.